¿Cuáles son las competencias deportivas interescolares nacionales? Sí, en este año hemos tenido la grata noticia de que vuelven las competencias deportivas interescolares nacionales con todas sus etapas, digo, anteriores, como ser la zonal, la provincial. En esta oportunidad, toda la parte de discapacidad ya ha realizado su provincial y nosotros participamos en el torneo, los Juegos Correntinos y las competencias deportivas interescolares donde han sido confeccionados los dos seleccionados para las dos competencias paralelas, digámoslo así, que se realizan. Una se realiza en Chaco, acá en Resistencia, en la pista de atletismo Jaime Zapata, como así también todos los otros deportes, en dos etapas distintas. En el mes de noviembre, los cuatro primeros días son para atletismo y los cuatro restantes para el resto de los deportes de conjunto. Paralelamente a esta competencia, que son los Juegos Evita, se van a realizar los Juegos Deportivos Interescolares que se realizan en el SENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, en Buenos Aires, también en el mes de octubre. Así es que para ese evento ha clasificado la señorita Florencia Correa en atletismo, en carrera y salto en largo, y para el atletismo de la parte de los Juegos Evita han clasificado Joana Tavares, Ana Bela Martínez, en carrera y salto en largo, ambas de clasificaciones funcionales distintas, y también ha clasificado Miguel Ángel Franco en tenis de mesa, y esos son los chicos clasificados que nosotros tenemos. Simplemente agradecer, una vez más, la ayuda incondicional que siempre nos brindan en informar a toda la localidad de todos estos eventos deportivos que realizamos con los chicos. Agradecer profundamente a los directivos de los establecimientos que autorizan y apoyan a todo este proyecto y este trabajo que venimos realizando desde hace bastantes años, y como así también a los tutores, a cada uno de los papis que nos confían sus tesoros más preciados, y bueno, tratamos de cuidarlos como hijos propios que pueden llegar a serlo, y bueno, mucho más nos ponemos contentos cuando clasifican o tienen a una instancia posterior para su orgullo personal y familiar y de acá a Iruzango. Ahora ya no somos más irisangueños, sino somos parte del seleccionado correntino, el cual nos enorgullece, y agradecer a todos simplemente. Muchas gracias.